Entonces, ya Dante, viéndolo ponerse de pie, al lado a lado a ellos, es impresionante, como decís. Y F2, yo nunca había visto F2, te voy a contar, yo vengo y le escribo a todos los participantes del Sommelio, ¿Quién creen ustedes que hagan el RCQ? Y el favorito de Tegus fue F2, y si no era F2 era Mesías, que Mesías también jugó, jugó de Tegucigalpa, para el contexto, tenemos gente que está de ONL y de otros países, es de la capital, Mesías y F2 decían, y pues F2 se terminó llevando la victoria, y se fue a la final con el que yo creía, ¿sabes? Yo iba con Chrome, yo iba con Chrome, yo decía, quiero que Chrome quede, decía. La verdad que esa pelea, y me sorprendió esa pelea contra Chrome, que F2 la controló bastante bien. Pero vemos que ya vamos comenzando este primer game del Summit de 4 de HN, saludito ahí. Sí, señores, veamos, inicio al Summit, estamos en brackets en el final day, tenemos Winner's Round, vamos a estar streameando Winner's Round, y tenemos el Dito de Capis, que es lo que todo el mundo quiere ver, y le están dando el espectáculo a la gente. Tenemos a Dante en el Capi rojito, rosadito, y tenemos a F2 con el skin verde. Sí, la verdad que vamos a ver, porque veo que de entrada Dante comenzó explosivo, pero ahí viene F2 comenzando con ese grab a Dash Attack, que lo deja fuera del stage. Buen opinión para regresar al stage. ¿Cómo lo ves ahora, CJ? ¿Quién crees que lo gana en realidad? Mira, mira, mi opinión. ¿Sin bias o con bias? No, sin bias, sin bias. Mi opinión es que F2 tiene un mejor capi. Ahora, no todo el mundo tiene un buen Dito. Correcto, eso es muy correcto. Entonces ese es el dato, y estamos viendo que Dante le va bien, Dante conoce bien a su personaje, y sinceramente, te lo puedo decir, después de ver F2 toda esta semana, lo juegan bien diferente. Sí. Y se van a diferentes opciones. F2 es un jugador de momentum. O sea, si él tiene el momentum, te va a arrasar y te va a destruir. Y entonces Dante lo vemos que lo está logrando controlar muy bien, y logra quitar esa primera stock, pero casi en 200%. Ahora 67% en Dante, y vamos a ver qué hace F2 para responderle a este Capi Falcon. F2 perdiendo la primera stock, Dante bien seguro con 67%. Lo vemos en Pokémon Stadium, mapa favorito para la gente de nuestra región aquí en San Pedro Sula. Es buen opi. Dante ha conectado como 5 opis o más, creo. Sí, y lo ha hecho preventivo para que no lo agarren fuera del stage. Y lo ha estado haciendo muy bien. F2 no se ha logrado adaptar a eso, pero vamos a ver si logra hacer algo aquí regresando al stage. Lo tiene fuera del edge. Vemos a Dante con un poquito de presión encima de él, 130%. Está encima F2 buscando ese downspite clásico, no quiero que se escuche. Pero bueno, vemos a F2 robándole ese stock, buenísima, avanzando en el juego. Y recibió 60%. Creo que es fácil de poder recuperar esa desventaja que tiene por el momento. Cuando vemos a Dante mandando a F2 fuera del stage. No tengo idea qué fue lo que tiró, pero hubo un trade y ese stock se va a favor de Dante. Sí, va ahora F2, entonces ahora con venganza, porque sí tiene que buscarlo de manera violenta. ¡Oh! ¡Dios mío! Double downer a la rodilla. Explosivo stock ahí. Ahora ya estamos even por completo. Cero contra cero. Totalmente even y vemos unos jabs de parte de F2. Side B quiere conectar con el downer, pero Dante está totalmente pendiente. Podría ser que F2 ya hizo el download en la pelea. Se ve una diferencia como estaba el inicio, buen parry, con un poquito más. Dante ya está teniendo un poco más de cuidado al entrar. Y vemos que le está costando un poco caro ahora. Cambian su playstyle básicamente. F2 haciendo un buen entendimiento de cómo estaba jugando Dante. Ya no está en su mente, como dicen acá. Sí, ya no está en su mente. ¡Oh! ¡Buen down smash! Sí, buen down smash para sacar un poco de porcentaje. Lo tiene fuera del stage. Ahora vamos a ver qué hace Dante aquí. El juego es para cualquiera situación de peligro. Este porcentaje es suficiente para que los capis quiten el stock. El backer fuera del stage. Dante con un air dodge súper peligroso. Se sube. Falla en castigarlo. Viene ese backer. Lo va a buscar fuera del stage. F2 tranquilamente se agarra del edge. Y lo vemos en una situación de neutral. Queriendo hacerle ruido ahí en la plataforma. Pero tienen un trade. Vamos a ver qué hace F2 corriendo al otro lado del edge. ¡Atención! ¡Downbre! El DI para el siguiente lado. Y Dante se logra llevar este primer game. Muy bien Dante usando el pack on keep como burst option. O sea, él dijo, él viene corriendo y yo le voy a tirar este ataque que tiene que pegar. Y logró sacar ese primer game. Recordemos que es el best of five. Entonces todavía tiene que ganarle dos veces más Dante a F2 para poder avanzar en este round. Buenísimo. Buenísimo Dante. En realidad fue un súper buen set. Simplemente era para cualquiera. Los dos estaban en 70% en última stock. Ambos hicieron reeds. Ambos hicieron una stock rapidísima que les causó un problema. Sí, vamos a ver ahora qué hace. Vimos que F2 estaba comenzando a adaptar. Entonces vamos a ver qué hace ahora en este segundo game para ver si logra conseguir la victoria. Carlos nos venimos. Buenos jabs. Tenemos a F2 con 50% encima. Este Sage lo ha pedido. Lo ha pedido F2. Igual estamos jugando el Ditto. Sideby de regreso. Up air. Una vez más el Roddy Azo que no conecta por el buen spacing. Uy, Sideby vendido totalmente y castigado perfectamente por F2. Sí, de hecho mencionaste Carlos y esta Sage le gusta bastante a F2. Y de hecho beneficia a ambos al final, pero beneficia bastante a Captain Falcon para hacer esas extensiones de Open. Va a ser un increíble game y ya lo podemos ver. Esa primera stock de F2 castigándolo después de fallar algo el Sideby. El Tech está en casa. Sí, buscando ahí el knee, pero lo logró hacer bien el Tech. Vamos a ver qué hace aquí. No hay miedo para pegar ese down air. Sí, no, no. Ahí tiene que entrar con confianza y después buscar el Roddy Azo. Si no pega, pues no pegó, pero si pega, ganó. Ganó el Gaming de hecho. Ganó el Gaming. Viene el Dash Attack y vamos a mandar F2 fuera del Stage. Dante que lo quiere buscar, pero falla en castigarlo. El Upi lo agarra perfectamente los down airs de F2 saliendo uno tras otro, pero el Upi puede ser. Lo tiene ahora fuera del Stage. Vamos a ver F2 qué hace aquí. Buscándolo con la rodilla, pero no logra conseguirlo. Ahora está él en desventaja. Dante viendo cómo logra conseguir esta stock, pero le está costando entrar. ¡Uyab! ¿Suficiente? No, no fue suficiente. Buen día ahí. Estuvo jugando Mario Kart. Se echa de ver. Tiró todo el cuerpo por completo, pero el Dash Attack logra cobrar esa vida. Pero con una buena paga. O sea, lo dejó en deuda. 100% encima de Dante. Está en peligro fuera del Stage el Air Dodge. F2 calmado. ¡Uy! Casi viene esa succión con ese Up Smash. No es agarrado el Dash Attack para poderlo acabar. Dante con cuidado el Upi. Pero el DI sigue en juego. Kalos después de todo, ¿verdad? Sí, Kalos protegiendo ahí con ese alto techo. Y vamos a ver qué hace Dante. Se vende un poco, pero no logra conseguir nada F2. Costándole un poco a esta stock en 148%. Pero aquí lo va a cobrar. No, no lo logra. Sí, Dante tiene que buscar en esta situación poner más daño encima de F2. Y pues parece que lo está medio logrando. Ese backer no va a ser suficiente. 170 encima de Dante. Básicamente el stock está ido. Ya no es de él. Está prestado. Dash Attack está aprovechando lo más que puede. Muy bien, Dante. Qué increíble. Sí, porque eso estaba a favor de F2 todo el rato. Y Dante logró calmarse y sacarle el jugo. Cuando vemos que F2 se está buscando quitar esa stock. Buen backer. Buen backer. Nivelándolo ahora 14%. Y como te decía, la rodilla fue el nivelador. O sea, si pego la rodilla, el match va a ser even. Vamos a ver ahora 37% en F2. Bueno, Bailes. Estamos viendo un par de japs. F2, el juego se ha ecualizado totalmente. 60% en F2. Viene lo tanto. La rodilla justo después del upper está fuera del stage. ¡Peligroso! ¡El spike! ¡El tech está en juego! Vamos a ver qué hace F2 aquí, porque sí se puso peligroso de estar presionado ahora, tratando de regresar al stage, pero se mete por completo. Este es el momento. El backer de Dante lo manda afuera del stage. F2 que se quiere recuperar tranquilamente en el edge. El backer al entrar y no fue suficiente el DI. Muy bien, Dante. Ahí leyendo ese rol. Fue puro panic ops en ese rol. Estoy impresionado, te voy a decir. Sí. Porque no, yo te dije, yo creí que F2 iba a estar dominando el set y ya estamos viendo un 2-0 ahorita. Bueno, también dato para todos. Esto es un best of five. Sí. Ya estamos en brackets. Mejor de cinco. Vamos a streamearles winners. Si su jugador, todos los winners se van a streamear. Si su jugador está en winners y pierde, estamos grabando los juegos aparte. Ellos quieren después analizarlos, verlos, los vamos a subir. Y pues apreciamos lo que tenemos ahorita. El Dito tan esperado por muchísimo tiempo. Yo creo que desde hace como un año están esperando esta pelea. Sí. Vamos a ver ahora si Dante logra cobrar estos 3-0 o si nos vamos un game board. Un poco de irrespeto ahí, pero... El irrespeto, ¿cuál es el irrespeto? ¿El tonto o el golpe? Ambos han estado siendo tontas al principio. Pero F2 lo hizo. Dante se tardó y se atrapó. ¡Ey! No entiendo qué está pasando. Explíqueme, por favor. No estaba viendo por explicarte, pero regresamos a la potra. Vemos que F2 cambió el equipo. Es un downbeat. Sí, es que hizo un downbeat offstage. Y se fue. Uy. Ah, hizo un downbeat, lastimosamente. Creo que lo quiso usar como burst option de seguro. Pero a veces pasa. Así es. El side beat one shield de F2. F2 con un rodillazo. Reverse. Perfecto. Dante en peligro. Recordemos que tiene un stock menos que agresivo a esa entrada. Uy. Tratando de pegarle aquí. Solo quería mencionarte. F2 cambió el skin al Batman. Ajá. Hay Lord. F2 juega a Millie y usa Capifalcon con el traje negra. Ah, ok, ok, ok. Ahora está jugando más en serio tal vez y vemos que le está funcionando bastante bien. Parecen cosas mínimas, pero para los jugadores es bien significativo. O sea, a veces eso define todo y lo tiene aquí en la situación del extra, pero logra recuperarse. Dante y le pega el downbeat. Un ángulo un poco complicado, pero vamos a ver qué hace. No logra conseguir ese spike. Y fue una excelente opción de F2 para mandarlo fuera del stage. Y counter ese upsmash que pudo haberle quitado el stock. El upbeat F2. Dante en peligro fuera del stage. Uy. Uy. Intenta un side beat. No lo habíamos visto. Downer que agarra bien. Y F2 quitando una stock más a Dante, agarrando la ventaja en este juego. Totalmente diferente. 120% siempre en su primer stock. Vamos a ver qué hace Dante porque lo está respetando un poco más. Creo que está presionado ahora por estar en desventaja. Sí. Pero tiene que tratar de nivelar con la rodilla. Tiene las opciones para hacerlo. Solo tiene que calmarse un poco y tratar de leerlo bien. Y logra conseguir ese stock. Muy bien. Un trade por 4% está bueno para Dante. Eso sí, tiene un stock menos. Ese F2 no es cualquiera. Recuerden, estamos con los 20 de los mejores. No es así nomás hacer una remontada. Vamos a ver aquí F2 qué hace. Tratando de hacerle un combo para ponerlo en una situación peligrosa. Vamos a ver acá. ¡Oh, qué increíble! F2 agarrándolo, castigando a ese Sideby. Igual como lo vimos en el primer juego. Cada vez que Dante falla ese Sideby, se la está castigando. Sí, y muy bien ahí F2. Ese truco, ese Nair One, abre a todo. Sí, y vemos un 2-1 en este primer set. Super hype. Sí, vemos que toda la audiencia que tenemos aquí está gritando. Espero que lo estén escuchando y espero que ustedes también en el stream estén disfrutando. Pero vamos a Game 4. Vamos a ver si logra nivelarlo 2-2. Si no, vamos 3-1. Otra vez con el Batman. Otra vez con el Batman. Y vamos a ver, ¿será el Stage? Carlos, me imaginé que iba a Carlos. Yo también. No sé por qué me imaginé que es Carlos. Pero bueno, este Stage ya es escogida por Dante. Y vamos a ver cómo afecta esto. Recordemos, Dante tuvo un... No sé si fue básicamente un SD la primera stock. Sí. Y... ¡Oh, cuidado! Atención, ese Optio casi conecta. Dante un poco agresivo fuera del Stage. F2 estaba un poco de peligro. Pero tranquilamente, Dante haciéndose daño. Tranquilo y seguro, pero F2 no me dejo. Voy encima. ¡Tú y otro Down Air! El Up Air. Y esos cambios. Muy bien, eso todo fue F2. Ya los niveles. Solo en un solo. Entra con rodillas. Vamos a ver qué hace aquí Dante. Ya hace el roll Up B para detener ese roll. Increíble F2 retomando el juego. A pesar de haberse visto que tenía casi 100% con cero encima de Dante. Buenísimo, 130%. Esto puede ser para cualquiera. El Dash Attack de F2 poniéndolo en peligro. Y el Down Air le quita esta primera stock, Dante. Sí, le pegó directo ahí para agarrarlo bien en el ledge. Lastimosamente no fue el spike, pero hizo el trabajo. Y el Falcon sigue aquí cobrando la vida. No falla el Down B. Sí, no. Sí, no falla el Down B. Eso es lo que te menciono, que es un first up. Tener bastante rápido. Entonces, solo lo dispara y sabe que huye o pega. Aquí es, uno va agresivo y el otro tiene una opción más rápida y más agresiva. Y eso es lo que está pasando. Uno entra con Air, el otro viene con Doppier. Sí, de hecho, vemos que F2 está usando el short up para cambiar el tiempo un poco. Mientras que Dante usa el Fato. Sí, no, y vemos un par de jogos de Dante para F2. De nuevo, la misma historia se repite en la primera stock. Aquí F2 puede retomarlo. Recordemos, Dante está a un game de llevarse este set y enviar a F2 a Losers. O F2 todavía está a dos juegos para poderlo hacer. F2, increíble manejo fuera del stage. Dante está en peligro. Retoma bastante del porcentaje el recovery, pero Lobby lo agarra. No lo puede challenge y el Nair le quita esta segunda stock. Sí, muy bien, Dante. No sé si notas que sigue haciendo Lobby cuando regresa. Ah, es cierto. Uy, de regreso. Lo está haciendo otra vez. Y es porque F2 lo está buscando. Muy buena, F2 agresivo, que spikeando a Dante. Nos vamos a la última stock. Puede ser la última stock de F2. O lo vamos a llevar a un juego más. Buenos jabs. El Batty pegando. F2 haciendo los golpes. Dante de regreso. Ambos llaveando el aire. Tirando golpe al aire. Vamos a ver qué hace aquí. Se va a convertir con el backer. Vamos a ver qué hace. Buscando el downer, pero no lo consigue gracias al air dodge. Sí, el juego ahorita está a favor de F2. El porcentaje está encima de él. Está a una sola rodilla de perder este juego. En el regreso. El Nair lo baila. Ambos con mucho cuidado buscando diferentes opciones. Por fin vemos un double jump, pero no causa nada. El side de Dante conecta. Esta vez no es castigado. Sí, buen día de F2 para irse para arriba. No hice para la izquierda. Vamos a ver qué hace. El air dodge con el drift. El upby logra castigar. El upby lo agarra. F2 con un spike, pero es dentro del stage. Qué susto, Luke. Qué susto. Súper susto. F2 podría llevarse esto. Está a una rodilla de hacerlo. Los jabs. Dante en peligro. El juego fuera. ¿Qué hace aquí Nair para tener? Nair de red, eso. F2 se lo puede llevar. Lo va a buscar. ¡El Nair! ¡No! Y lo consigue. El upby lo agarra Dante en el recovery. Súper low. Se me paró el corazón. Y nos vamos al final al game número 5. Qué heavy estuvo eso. Por un momento dije, aquí terminó. Ahí fue. Pero F2 hizo muy bien, teniendo la paciencia. Teniendo la paciencia. Esperando un golpe. Y logró castigarro con el upby para llegar a este 2 a 2. Game 5. En nuestro primer set de Summit número 4 de Honduras. Sí. Oye, yo creí. Yo no creí. Bueno, no puedo entender por qué Dante bajó con un spike. Hubiese bajado con un Nair o algo. Creo que hubiera sido una mejor opción. Honestamente, yo creo que si viste F2 hizo un poco de wait. Yo creo que él estaba esperando que subiera con un ataque. Subiera con upby para caerle con el spike. Pero F2 teniendo un poco más de ventaja ahí en la situación. Pudo preverlo. Y logró castigarlo a tiempo. Vamos a Battlefield. Este mapa no lo hemos visto en esta matchup. Me encanta ver que tenemos a F2 haciendo lo que podría ser un comeback. La situación ha cambiado totalmente. F2 logrado hacer un tipo de download. El juego está super tight. Este juego pasado estuvo super tight. El primero hubo un SD. Y todavía puede ser para cualquiera. Este porcentaje, cuidado. Las kills se vienen desde el 80%. Así que estamos cerca. Está fuera del stage. Está en situación de peligro. Ahí lo esperó. Lo esperó. En ese momento ya se está adaptando mucho mejor F2 buscando ese backer. Y lo tiene fuera del stage. Vamos a ver qué hace ahora. Haciendo upby. Lo leyó otra vez. Pero no logró castigarlo. Buscando el up smash. Ahora están tirando golpes al aire. Pero pega al Raptor Goose. Vamos a ver qué hace Dante. Uy. De regreso en el stage. Hay que tener cuidado. Esta kill puede ser para F2. El porcentaje. El backer lo agarra. Y F2 se lleva el primer stock. Sí, regular getoff leyéndolo ahí con el backer. Pero viene Dante de regreso también con su propio backer. Y vamos a ver qué hace. Tratando de pegar el up smash. Pero no lo pega. Buscando ese tech chase. Pero no lo consigue. Dante logra salir. Y regresamos a neutral aquí. Vamos a ver quién logra entrar primero con estos combos. Y en F2. F2 de regreso. Estamos en un recovery momento para F2. Dante con un tilt. Mandándolo hacia el otro lado del stage. No puede quitar ese stock. El downbeat que siempre le ha funcionado esta vez falla. F2 mandándolo fuera del stage. Quiere agarrar la rodilla. Pero el air dodge lo salva por poco. Down air. Uy. Ambos buscando esa kill agresivamente. Y el up beat. A veces siento que F2 deja el DI. He visto un par de ocasiones que ha sentido que el DI. Y creo que es como tercera ocasión que miro que el DI pudo haber hecho una diferencia. Vamos a hacer un par de golpes. F2 en una situación ofensiva. Teniendo a Dante en peligro. Y F2 es un loco porcentaje. Pero sabe bien ese drift. Creo que ahí le pudo haber hecho el par de Dante. Y tal vez pegaba. Pero un comebacker. Regresamos aquí con los combos en Battlefield. Ambos bailan. Y el up beat es el que lo agarra. El porcentaje se está igualando. Ambos están en kill porcentaje. Y una rodilla puede ser la diferencia en este stock. El up beat para recuperarse. De regreso el DI es el que gana la interacción. Uy, buen up beat. Para quitarlo de leche. Sí. F2 anda buscando un tipo de backer o downer. Y puede ser el momento. Se nota que está puchando el downer. Oh. Oh. Tratando de hacer un hard read. No le conecta. Solo están tirando golpes a los locos. El backer. F2 conecta con un backer. Le quita ese stock. Y Dante está en su último stock. En esta winner side. F2 en una situación positiva para él. Tratando de tirar nears. Vienen los jabs que fallan. Dante buscando una opción. Rolean en la plataforma. Bueno, baile. Se hizo muy bien ahí hacer el up beat. Bajándose de plataforma para salir de ahí. Y 135%. Vamos a ver qué hace Dante para intentar cobrar esta vida. Se salvó ahí. Sí. Sí, se salvó con ese down beat. Hoy de regreso. Se lo ha ayudado bastante a matar. Así es. Dante está buscando ese downer. El back shape. Vamos a ver cómo lo tiene aquí. Yo veo la calma en F2 y veo un poquito de pérdida de calma en Dante. Downer conecta de una manera súper extraña. Lo manda hacia el otro lado del stage. Peligroso aquí. De regreso. Por poco se le va el stock. Esta es la última stock para ambos en la winner side. Viene con el up pair. Vienen los golpes. Los jabs que conectan. Downer de regreso. F2 con la ventaja. El back air. Dante en situación de peligro. Se quiere recuperar. El up beat lo agarra. Vamos de regreso. Lo tenía leído, pero no lo logró detener a tiempo. El 131% ya está. Un solo golpe aquí Dante. Vamos a ver qué hace F2 buscándolo. Vamos a agarrarlo con el up beat, pero no lo consigue. Dante sí lo conecta. F2 en peligro. En situación. Buen drift. Se agarra de ledge. Tranquilamente. Ambos bailando. Los jabs que conectan. Ambos están en peligro. Ambos en porcentaje. Lo clipea, señores. El pop-up. Dante saltando con su pop-up. Aquí lo vemos atrás en pantalla. Demasiado alegre. Y logra llevarse el primer set del Summit. Qué heavy, CJ. Heavy. Yo no vi eso venir. Yo no vi eso venir. Dante. 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 Ahora tienes que hacer un canal de YouTube como Mango. y el intro de Dante. Dante. Pero...